La lluvia en mi suelo Me sorreaba, me sorreaba Y con tu chaqueta bien, bien me secaba Bien, bien me secaba Porque la lluvia en el perro Me sorreaba, me sorreaba Aunque parezca mentira me pongo colorada Cuando me mita me pongo colorada Cuando me mita me pongo colorada Aunque parezca mentira me pongo colorada Cuando me mita me pongo colorada Cuando me mita me pongo colorada Y mira que dicen que yo Que tengo experiencia en asuntos de amor Y mira que dicen que yo Que tengo experiencia en asuntos de amor Aunque parezca mentira me pongo colorada Cuando me mita me pongo colorada Cuando me mita me pongo colorada No te metas conmigo Meterte con otra Meterte con otra No ves que si te hablo Me tiembla la boca Me tiembla la boca Amor de mis ensañas Lo que me da miedo Lo que me da miedo No le digas a nadie No lo mucho que te quiero No lo mucho que te quiero Aunque parezca mentira me pongo colorada Cuando me mita me pongo colorada Cuando me mita me pongo colorada Aunque parezca mentira me pongo colorada Cuando me mita me pongo colorada Cuando me mita me pongo colorada Y mira que dicen que yo Que tengo experiencia en asuntos de amor Y mira que dicen que yo que tengo experiencia en asunto de amor Aunque parezca mentira me pongo colorada Cuando me mita me pongo colorada Cuando me mita me pongo colorada Aunque parezca mentira me pongo colorada Cuando me mita me pongo colorada Cuando me mita me pongo colorada Aunque parezca mentira me pongo colorada Cuando me mita me pongo colorada Cuando me mita me pongo colorada Aunque parezca mentira me pongo colorada Cuando me mita me pongo colorada Cuando me mita me pongo colorada Y mira que dicen que yo Que tengo experiencia en asuntos de amor Y mira que dicen que yo, que tengo experiencia en asuntos de amor Aunque parezca mentira me pongo colorada, cuando me mita me pongo colorada Cuando me mita me pongo colorada Aunque parezca mentira me pongo colorada, cuando me mita me pongo colorada Gracias por ver el video Gracias por ver el video